¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos a mi Marco Tepo y nos encontramos con Kevin Ortiz, caballero, un gusto verlo, hablar con ustedes, hablar de música, composiciones y bailes, pista y de todo morocho. ¿Cómo estás? Contento o no, contento de estar aquí contigo, carnal, en una entrevista más, presentándoles un sencillo más mío de esta producción que estamos pronto a sacar. Fácil no fuese un corrido ahorita, doto con mi compa Alex Vizcaíno, lo más nuevo que traemos ahorita hasta el momento. Es el segundo sencillo de esta producción que viene en camino primero Dios pronto. Pues un corrido superación, siempre tratando de dar un paso más enfrente y dejarle a saber algo a la gente basado en una canción. No es una canción de superación, una canción para salir adelante y a la gente le ha encantado. Bueno, estamos hablando de una colaboración. ¿Hay algunas otras futuras que próximamente estén en puertas de que el público vaya a conocer? Bueno, de este disco ahorita ya este es el segundo sencillo, Fácil no fue. Viene el tercer sencillo, Primero Dios pronto, es un dueto con Legado 7. Hablando del título de la canción, Fácil no fue, ¿qué tan complicado ha sido para ti conquistar al público, ya que sabemos que vienes de familia como Gerardo Ortiz, que es tu hermano? ¿Pero qué tan complicado ha sido para Kevin lograr en la conquista? Porque Fácil no es, como dice, Fácil no fue, Fácil no es. Y realmente, bueno, yo creo que todo tiene su esfuerzo, todo tiene su rollo, como decimos nosotros. Creo que el talento lo tenemos, ya viene de familia por parte de mi papá, mi abuelo, Primo Régolo, mi carnal Gerardo. Ya es algo que viene en la sangre, o sea, el talento está y creo que lo que hemos hecho, creo que lo hemos hecho bien, tenemos a nuestros fans. ¿No han pensado hacer algún reality de los Ortiz así, como en un momento dado los Derbez o los Rivera? ¿Ustedes no han pensado, no han llegado a platicar o no les ha llegado esa propuesta de que pues hagan un reality show? Fíjate que hace mucho, o sea, te estoy hablando de 3, 4 años atrás o si no es que más, por ahí se nos presentó una propuesta para un reality, no la aceptamos, pero sí lo platicamos en casa. O sea, somos una familia muy feliz, una familia bien argüendera, gritos, groserías de todo, se pelean aquí, se pelean allá. Creo que sería una experiencia muy bonita en casa el tener un reality, yo creo que estuviéramos en los primeros lugares.